¡Muy buenas a todos amigos de YouTube! ¿Qué onda? ¿Cómo estáis? Un servidor Caps comentando y estamos chicos siguiendo la serie de Lizarra como siempre con un buen hashtag pero chavales, hoy hay algo especial, sí señores, sí, estamos en vídeo en estreno madre del amor bendito, ¿cuánto ha pasado que no hacíamos un vídeo en estreno en el canal de esta serie? me cago en la leche, ha llovido, ha llovido chavales, pues aquí lo tenemos y vamos a darle candela como digo al hashtag y empezamos a tope ya el episodio bienvenidos todos los que estéis ahí en el vídeo, en este estreno, por el chat, dando ya guerra y animando a Lizarra sentados, ponedos cómodos, esto arranca ya vamos con el arranque, dice, el tema de compensación, pues se vienen, yo he rayado diciendo joder, me parece a mí que con un vídeo diario vamos a tener poco margen para el tema del hashtag me cago en la leche, agarrad fuerte porque telita, he pillado un poco de papeo porque se viene un hashtag larguito, dice Hernán la compensación, cero euros o dólares es cuando el jugador ya no es juvenil y no tiene contrato con el equipo pero con diarra ya no puedes contratarlo gratis ya que renovó el contrato yo voy pasando un poco comentarios y luego al final hacemos una conclusión general porque como digo hay unos cuantos sobre el mismo tema, ¿vale? que por cierto, antes de nada, gracias a todos por involucraros y hacerme a mí y al resto de gente que sigue la serie aprender porque yo creo que lo más importante que tiene la serie es el hashtag porque sacamos una de conocimiento impresionante yo no me imaginaba que FM diera para tanto Mario que dice la compensación, si tiene contrato significa que se le acaba este año y le puedes ofrecer un precontrato ten en cuenta que si lo creo reciente o antiguo ya que no te avisará si eso cambia en el entrenamiento creo que lo has puesto al revés he comentado antes de verlo entero y con el informe actualizado supongo que lo habrán renovado ya que ahora tienes que pagar su cláusula Caps, debajo de condición física, dice también Javier el menor de 90, etcétera te sale el nombre de cada jugador para personalizar intensidad media, alta o baja y a la izquierda lo he recomendado para cada jugador vale, y hacer un pequeño inciso con el tema este de lo que viene siendo el entrenamiento porque juraría que la has vuelto a liar que yo con no me aclaro, chavales, yo con esta mierda no me aclaro entonces, supuestamente que, a ver, yo lo que tengo entendido con esto, chicos es que la gente que tiene poca condición pues tiene que entrenar más para llegar a la condición alta no creo que la haya puesto al revés, tío y la gente que está arriba y que actualmente tiene una condición muy buena pues, en teoría, que entrene normal o entrene incluso a media intensidad ya que, en teoría, tiene una condición física buena que no lo confundo con el ritmo y se supone que no necesitan estar ahí entrenando a saco para mejorar esa condición, ¿no? supuestamente, si me estoy equivocando comentádmelo en este vídeo donde sea y lo volvemos a hablar mañana porque es que no me aclaro, chavales y no del tema de condición física menor del 59 sí que es cierto que me lo vais a decir en un comentario ahora que deberíamos dejarlo sin trabajo de campo ni gimnasio para que de esta manera, pues, oye no vaya a estar propenso a lesiones ya que tiene una condición física muy baja, ¿no? y ya he llegado a la condición física del 69 meterlo en normal y aquí está doble que yo creo que puede venir bien dado lo que me comentasteis anteriormente creo que no me he equivocado y me he equivocado, por favor explicármelo bien, ¿vale? puede ser con más de dos líneas para que me quede claro porque si no es que yo no aprendo, chavales por otro lado, José Antonio me dice Buenas Caps, gran serie pero venía a comentarte algunas cositas del FM llevo años ayudando a lo que viene siendo la base de datos del FM que me encargo los reportes de los equipos de segunda división B del grupo 4 para las asignaciones de atributos y demás quería decirte que entiendo lo que quieres hacer al cada semana realizar el enfoque en cuestión distinta y que veas débil de tu rival pero esto no origina más que un caos mental y estratégico a tus jugadores la mejora en aspectos a entrenar grupalmente se basa en la constancia es decir mejorarás el atributo de defensa en balón aéreo si estás mucho tiempo de seguido entrenándolo si estás alternándolo no produce ninguna mejoría y acaba generando un lío a tus jugadores ya que acaban la semana con el cansancio de entreno y sin un beneficio por lo que te recomiendo poner distintos entrenos pero por meses mínimos o que esa faceta te la lleve algún encargado del cuerpo técnico ya que automáticamente es lo que hacen establecer entrenos fijos por cada X tiempo un saludo crack y José pues muchas gracias y en relación oye pues tiene sentido ya sabéis que estudié magisterio especializado en educación física muchos lo sabéis aquí en el canal y pues algo de conocimiento de cara pues a entrenos gestionados por mesociclos entiendo y en parte pues oye creo que tiene razón creo que es cierto que deberíamos entonces focalizar pues esos ciclos de manera mensual incluso creo que la realidad se hace de cada 3 meses en 3 meses al menos en algunas disciplinas deportivas y quizá entonces pues obtener ahí la mejoría en los puntos donde creamos oportuno a lo mejor un mes si estamos viendo que el equipo es flojo en ataque meterle caña en ataque si al mes siguiente vemos que en defensa están un poco perdidos pues cambiar de defensa y quizá de esa manera obtener un resultado como José nos comenta de mejor manera y no que se líen oye pues gracias al dato José lo voy a probar y a ver que tal en futuros episodios Marzol nos dice la compensación 0 es porque su contrato termina pronto y puedes negociar con él o el jugador pertenece a un club amateur y no tiene la obligación de costear el traspaso saludos de Uruguay crack muchas gracias Marzol por el comentario y a lo que te refieres con esto yo creo que es porque hay jugadores en clubes amateurs o semiprofesionales que directamente tienen la opción de cobrar 0 o sea que no tienen contrato real y están como teudo contratados por así decirlo pero creo que no es lo mismo esto que la compensación corregirme si me equivoco Borja dice buenas caps una puntuación en cuanto al entrenamiento convertir oportunidades de poco sirve si los jugadores no entrenan también en crear oportunidades la práctica me ha dicho que en partidos funciona mucho mejor habiendo trabajado las dos juntas que por separado y por otro lado si quieres mantener la posesión que no es lo que yo busco lo mejor es trabajar posesión e distribución de balón o retención de balón para que tu equipo tenga la pelota distribución de balón para que sepan moverla con sentido saludos gracias por el comentario Borja y oye pues al hilo de lo que comentó antes José Antonio voy a probar ambas cosas quizá a lo mejor este mes centrarme en mejorar esa efectividad de cara a portería oye que me da igual que aún que disminuya la creación de oportunidades pero que si tenemos 7 que al menos esos 7 vayan a portería no que vaya una de las 7 vale y en lo relacionado al tema de la posesión como digo no es que yo busque mantener posesión sigue siendo últimamente como somos muy fuertes en la liga trato de pues mantener el ataque paciente básicamente porque si no se cierra ni de manera de entrar al contragolpe pero no quiere decir que yo busque la posesión aunque de igual manera creo que lo que me ha comentado Borja seguido de ataque paciente podría venir muy bien para mejorar lo que estamos buscando Franco dice cuando salas campeón matemáticamente deja los siguientes partidos a Nacho se lo merece bueno Franco se ha venido arriba chavales tranquilidad no creo que le deje todos los partidos a Nacho porque yo creo que Irizibar también se merece pues descansar un poco relajado jugar partidos tranquilo porque Irizibar ha tenido muchos mamamanos importantísimos esta temporada pero si es cierto que si logramos matemáticamente el título el título eh porque playoff yo con playoff no gasto después de la temporada que estamos buscando entonces le daría algún que otro partido completo a Nacho seguro Facundo dice buenas caps creo que en cuanto a lo que comentas del cambio entrenamiento la condición física lo estás cerrando estaba bien antes del cambio ponerle entrenamiento cuando tienes menos de 59 lo puedes llegar a lesionar es como cuando vos sacas a un jugador en un partido porque está muy cansado lo mismo creo que lo estás confundiendo con ritmo de partido con respecto a la compensación a coste cero eso te informan los ojeadores como bien te han dicho en los comentarios puede ser porque se le termina el contrato y no tienes que negociar con el club o bien porque lo ponen en lista de descartes igualmente en el nuevo informe que te llegó dice 300.000 de valor estimado se ve que le han renovado y por eso pues no venía al tema ¿no? gracias Facundo por el dato y sí varios coincidís en que creéis que lo han renovado y yo creo que también por eso cuando hicimos la oferta no salía abajo ninguna cláusula de que si le pagamos cero nos lo llevamos o algo así yo creo que es porque está renovado y el informe no estaba actualizado o algo así ¿no? pero gracias por el dato y al hilo del entrenamiento pues sigo un poco igual de despistado si lo he hecho bien ahora decídmelo y si no por favor José Antonio quien sea que me lo explique bien porque chavales ya no me da ya no me da dice Manuel no sé si notas ajeno al partidazo realizado Aarón juega mejor cuando juegas sin organizador adelantado quizás porque tiene más alas para soltarse habría que ver la forma para que pueda explotar más cuando juguemos con su colega del Real Madrid en el equipo si ganas o empatas contra la Unión si mal no vi serás equipo de playoff muchas gracias a Manuel y todas las razones de que dejamos el pivote organizador de lado defensivo y pusimos a Rodrigo Rodríguez arriba o a Fidalgo nota Aarón como que no llega tanto a finalizar que tampoco es un problema o sea al final tampoco el objetivo es que Aarón ahí pues sea el maradona del equipo ni mucho menos lo que buscamos es que Aarón cumpla objetivamente con la posición en la que está haciendo y con sus labores en el campo pero sí que es cierto que lo veo un poquito más tapado quizás por la figura de Rodrigo que no es mala si Rodrigo mete goles o sea si Rodrigo llega hace asistencias como el otro partido mete goles y actúa muy bien genial porque al final lo que conseguimos es eso meter más presión arriba y más juego dando una figura de un jugador defensivo que no es tan importante en algunos partidos donde supuestamente somos muy superiores a ver hasta qué punto vamos hablando porque lo que sí que es cierto que me importa a día de hoy es la figura de Rodrigo quiero que Rodrigo se sienta súper cómodo que haga bien su trabajo y Aarón joder es un crack yo creo que está por encima de cualquier jugador de la liga pero tampoco es importante que sea el dios de la segunda B o sea ahora mismo Aarón es increíble pero si nos puede ayudar Rodrigo un poquito más arriba obteniendo también más ataque y mejor rendimiento ofensivo en conjunto para Lizarra mejor todavía ya Aarón pues seguramente cuando tengamos la figura del pivote defensivo en partidos como por ejemplo el del Viva Athletic pues igual pilla un poquito más de protagonismo es un poco como lo veo y ya para acabar que ya os dije que este hashtag era larguito Juanma dice Caps la compensación cero te sale porque el último ojeo que realizaste de ese jugador fue el 3 de enero creo que decía y seguramente se le acaba el contrato pero lo que han renovado después del ojeo y por eso no le puedes contratar a coste cero y dice Juan pues vaya mala suerte lo pedimos ojeo y al pan lo contratan estaban ahí super pillos esa gente que oye que en verdad es real porque igual han visto que se ha acercado un ojeador a ver un poquito de Array y han dicho tú tú renueva que nos lo quitan y Juan dice yo lo que creo que la compensación cero es porque el jugador ha de finalizar contrato pronto y no tiene importancia en el club en vez de esperar a que venza su contrato pagándole su salario lo vendes antes sin tener que liberarlo pagas parte de su sueldo al liberarlo no ganas nada por él ya que no es tan popular para que otro equipo lo compre por más de cero pero no pierdes el dinero del salario pagando a alguien que no juega pues oye a mí lo que me ha quedado claro de todo esto es que a nadie le queda claro 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 o sea no sé lo de la compensación es algo que está un poco en el limbo todo el mundo tiene sus mitos sus hipótesis pero no se sabe muy bien por qué sucede el caso es que creo que no podemos activarla con este diarra porque han estado muy pillosos del Bilbao y han actuado antes de que nosotros pudiéramos llegar hasta tantearnoslo pero bueno ahí está un poco de los hitos de esta serie el día de hoy pues bueno la compensación chavales así que familia vamos al lío hoy Real Unión y Zarra hoy partido en riguroso vídeo en estreno chavales vamos a ver qué tal lo hacemos contra este quinto donde seguramente intentemos competir como lo hicimos contra el Cornellá ya que yo creo que el equipo pues va a rendir muy bien con esa figura el pivote defensivo así que vamos a ver cómo va la cosa en enfrentamientos anteriores tan solo una victoria los últimos 5 partidos donde pinchamos 2 veces y empatamos otras 2 de cara a su equipo ya veis que tienen a Jesús no inscrito y a X que es baja por algo de rotura en el pie o algo así de 3 a 4 meses un jugador que veis ahí que ha jugado 28 partidos y 1 en total que no sé esto a qué se refiere a entrando como sustituto o sea que era claro titular en el equipo bueno pues pierden a un central de peso en cuanto al tema del entrenamiento pues vamos a ir poniendo un poquito la nueva dinámica en escena a ver qué tal sienta vamos con el entrenamiento total a esto le vamos a sumar pues como digo el día de hoy a ver ataque paciente igual no viene tan importante también también por el hecho de que pues aquí vamos a intentar romper un poco ataque más rápido entonces lo que creo que voy a hacer aquí es meter a es una movida vamos a empezar por el jueves mejor el jueves vamos a meterle a ofensiva no aquí no es técnica crear oportunidades y aquí técnica convertir oportunidades este va a ser a partir de ahora nuestro jueves y lo que voy a hacer aquí en lugar de de no meter el trabajo este como digo de ataque paciente que creo yo que no va a ser tan relevante contra este Real Unión vamos a cambiarlo por por práctica de partido de acuerdo pero lo que voy a hacer es cambiarlo por aquí yo creo que va a ser mejor quizá esto es que está muy pegado del día de de partido nada lo voy a dejar al revés como estaba así un día más tranquilo el jueves para que no vayan tampoco atosicadísimos de cara al sábado práctica de partido ya que nos metemos como digo ese ataque paciente y esto seguramente nos mejore en todas las facetas tácticas del equipo pero no equivocarme a partir de ahora pues como digo lo que se irá viniendo casi seguro siempre pues será o práctica de partido o ataque paciente junto al resto de las tres indicaciones restantes tenemos aquí en la isis pospartido del cornellado donde veis ahí un poquito en pantalla que el equipo jugó increíble el mejor del partido fue casado que este entra el titularísimo el que pues tiene que mejorar fue Jaime Moreno que oye que pues entró en la segunda mitad Recalde no lo hizo mal pero Jaime tampoco estuvo muy 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 top aunque no jugó tan mal porque Jaime solemos verle que sale y suele hacer un 6'4 6'5 6'6 y un 7'2 Recalde la verdad que el equipo jugó muy bien en líneas generales y aquí nos habla un poquito de pues Francisco Javier que bueno que ahí veis que está mejorando y tal tenemos informe de la unión donde veis que tienen extremo delantero interior laterales laterales centrompista todoterreno recuperador delantero avanzado vamos a ver que tal jugador clave no es muy alto goles en contra reciben de pases en corto ojo eh ojo que igual que igual pues hay que jugar de otra manera no tan directo chavales aunque bueno nuestro juego realmente aunque juguemos un poquito más más rápido tampoco que sea con pases muy rápidos ya veis o sea que yo creo que puede ir bien esta formación igualmente eh puntos fuertes tiros lejanos penalti a la visión el equilibrio agresividad pases anticipación a juego en equipo tiros libres van muy bien esta gente van bien por centro regate remate colocación sacrificio yo creo que esta gente va a ir rápidos va a jugar a centrar va a jugar a pegarla con los centros de pista donde tendremos que intentar pues frenarles haciéndoles fuertes entradas sin fuerte presión también y a ver que tal porque la táctica en principio aquí tenemos la línea ahí ya la tenemos alta realmente eh yo creo que no está mal tampoco para el tema igual habría que bajarla un poquito un poquito o pensarlo mejor en un aspecto más defensivo que esta está más estándar ya veis ahí pues es básicamente el mismo estilo pero un poquito más defensivo no sé a ver como me lo planteo porque ya sabéis que este partido además de ser contra el Real Unión es en su campo o sea que igual tiramos un poquito por defensivo bueno pues ahí está Santos que firma un nuevo contrato ahí está el tío feliz que alegría tenerle un par de añitos más en el equipo bueno dicen por aquí cambios en la personalidad del jugador Francisco Javier que pues ahora ha pillado un carácter más positivo Sola también y Olach eso es por el tema de las agrupaciones aquí hemos dado los entrenamientos movimiento de la jerarquía de plantilla Cristo Díaz pasa a ser líder del equipo vamos ahí David jugador muy influyente vamos ahí también el apoyo es excelente cambios en la calidad actual Jaime Santos de buen jugador de la segunda B actualmente es un digno interior izquierda para el medio de los equipos bueno no está mal e interacción con el buen momento de forma pasando y Santos pues ahí comentábamos lo de la renovación de su contrato aquí nos hablan de expósito chavales el último que pedimos ojeo ahí veis que oye pues no tiene unos datos iniciales muy malos pero sinceramente no llega a un nivel muy allá lo voy a aceptar igualmente pero tampoco es algo de loco pero oye va a tener 22 años no está mal tenerlo ahí en el punto de mira porque podría progresar en el futuro y aquí tenemos el análisis por el partido del Real Unión donde veis ahí que pues no le va a hacer más de lo que reciben en cuanto a goles perdieron su último partido atacan sobre todo por el lado derecho y el centro no tanto por la izquierda aunque prácticamente casi igual van por centros área de penalti centros sobre todo empieza muy fuerte es el partido ¿no? y al hilo también del tema de los ojeos chicos pues bueno ahí tenéis en pantalla el jugador elegido entre los dos del partido pasado donde pues teníamos por un lado a un centro de un pista defensivo y a un media punta por banda o extremo y salió este último así que vamos a ir a lo que viene siendo ese último partido disputado y bueno pues como decíamos teníamos a Miki y a Belizón y a Belizón pues vamos a añadir la preselección definitivamente y buscamos el mandarle un ojeo para ver qué tal es este chico más de cerca aquí nos hablaba un poquito del progreso de Ziganda jugadores que están descontentos con el actual entrenamiento se le han sumado alguno más como digo creo que básicamente es por instalaciones un poco también por cuerpo técnico y no se puede hacer mucho más de lo que estamos haciendo el Izarra es favorito para este partido de igual manera cuidado Mastresalas no deja de loquear a Casado ojo Mastresalas es de Mastresalas está en el cornellá no jugó contra nosotros juraría ¿no? ahora no me acuerdo juraría que no llegó a jugar contra nosotros bueno pues no me acordaba ya de Ale que le vendimos este invierno ¿no? se va a celebrar una rueda de prensa ojo chavales nos dice después de la derrota del Real Unión por 1-0 la segunda B grupo 2 el pasado sábado contra el Quesada se queda situado quinto ¿crees que hay posibilidades de que la Unión pueda llevarse todos los puntos del Stade y un Gal el sábado? estoy preparado para un partido duro pero sé que mis jugadores creen en su calidad al igual que yo nada la importancia del próximo partido para ambos equipos la afición del Izarra está como loca por lograr un resultado positivo ¿es esto una presión añadida visto todo lo que está en juego? los planes del partido suelen ser un desastre en partidos como este no creo que esto afecta nuestra malificación los chavales tendrán esa motivación extra que solo se consigue en partidos como este la verdad es que los managers suelen sucumbir a menudo a la presión pero parece que tú te manejas bien te puedo decir que lo mismo de Jaime Quesada pues la verdad es que no lo conozco así que no hablaré del tema ¿cómo crees que reaccionará Iván Casado ante el actual interés de la prensa por sus actuaciones? toda esta atención podría dar aún más confianza a Iván yo lo veo desde el punto positivo ¿qué importancia han tenido las situaciones de Orbegozo en la temporada de la Unión? pues estoy aquí para hablar de mi equipo no tengo ni idea quién es ese Orbegozo ¿estás contento tras conocer que Jaime ha firmado un nuevo contrato? siempre es bueno tener jugadores como Jaime en el club su intención es la de seguir aquí para ayudar al equipo más éxitos Gameplayers los jugadores disfrutan en las grandes ocasiones pues ahí está lo que sacan de la entrevista nos traen por aquí a Alex Fontikova un delantero que parece rápido voy a... venga, voy a ofrecerle prueba voy a hacerle prueba a ver qué tal por aquí tenemos un portero contratado al Villarreal que le acaba el contrato prontito oye, este jugador ah, es Lázaro claro, Lázaro ya lo que vamos alguna vez le voy a aceptar a Lázaro Julio de Dios 34 años nada, descartamos demasiado mayor César Vázquez tiene un muy buen remate vamos a ofrecerle una provecilla también y bueno, pues ahí está la semana de entrenamiento en revisión donde Aaron ha bajado un poquito la verdad está un poquito fallón ahora de hecho Aaron no le iba a recriminar por sus actuaciones pero voy a hablar con él advertir no, no le voy a decir nada mejor no vaya a ser que se lia oye, noche y medio tampoco está tan mal justo Mateo que aparece por aquí y Recalde que también aparece por aquí pues mira, Recalde sí que le voy a bloquear por los entrenamientos ahí quedaría y por parte de Vicoro pues bueno, sigue ahí en su línea de que no está entrenando nada bien así que tengo que recriminárselo Iván Casado pese a que está jugando demasiado bien los entrenamientos pues no está muy allá así que vamos a criticarle para que mejore como también vamos a hacer con Pajarero que está en el 6'15 pero yo creo que puede dar más de sí y el resto pues bueno por aquí pues podríamos hablar con Ramírez también con Cortázar con Casas y con Díaz incluso voy a hablar hasta con todos estos de Jaime Moreno a Ramírez chicos bueno pues se la han tomado todos bien eso que nos llevamos chavales bueno tenemos aquí a Vázquez que se viene de prueba vamos a ver qué tal Fonticova también se viene de prueba y Marqui también se viene de prueba vamos a ver estos chicos qué tal son ahí está Vázquez que viene una semanita vamos a ver un poquito datos parece que tiene un potencial altito por aquí está Fonticova ahí le ve uuuh Fonticova este tío sí que pinta bien este delantero pinta bastante bien chavales y luego está por aquí Marqui central de 21 años que tampoco es que sea sinceramente la leche además solo derecha la personalidad es desconocida yo a Fonticova es el momento en que yo creo que le voy a hacer otra oferta cuando termine la que está de prueba para más tiempo y que sepamos mejor cómo es y a lo mejor a este hombre nos lo quedamos pero ya el fin de semana está el Unión Izarra por fin un partido televisado y recordatorio táctico que va a comenzar pues vamos a ello le decimos que queremos ir con una 4-1-4-1 y en estilo cauto que les gusta vamos a ver no ha respondido brutal pero tampoco ha respondido mal y familia nos vamos ya al partido este Real Unión Izarra aquí en Estadion Gal en Irún vamos a ver qué tal nos va contra este gran equipo que oye que puede dar sorpresa y ganarnos en este partido pese a que no son favoritos con esa 4-1-2-3 MC abierta con Irazusta de portero Delgado Esnaola Williams y Estrada en defensa Eliseo Bird y Olachea en centro del campo andas para Orbegozo del que hablaban que es bastante bueno Y Eidmendi y arriba Galán de delantero por parte de nuestro equipo esa 4-1-2-3 defensiva con Irizibar de portero Cortázar, Casado, Ramírez y Barbeito en defensa Vaquería, Ciarón por el centro del campo Gusu y Ewaras por bandas y delantero Recalde Vamos a decirles que por algo somos favoritos buena suerte solo que solo nos hace falta un punto para asegurar como mínimo una plaza play les voy a decir les meto un poquito de presión confío en ellos lo mismo en el centro del campo y lo mismo en el ataque han respondido bien así que eso es bueno Bueno chicos pues antes de salir al terreno de juego nos dicen Cristo Díaz está listo para disputar hoy su partido en liga número 100 con el club ¿Cuánto significa él para toda la gente de aquí? Me alegro mucho por él es un magnífico jugador y un ejemplo perfecto de la clase de personas que queremos en este club Pues chicos es un poco gracioso eso porque ya sabéis que cuando iniciamos con el Izarra Cristo Díaz se iba a la realidad de Izarra pero bueno ya sabéis que esto es una realidad paralela y que también el Real Unión por lo que me han comentado no era el Cornella el Cornella está actualmente en play o sea la realidad de ascenso o algo así ¿No? Yo creo que iba a jugar toda la segunda vez comentaba en cualquier caso chicos Real Unión y Zarra vamos a darle duro y vamos a buscar tres puntos aquí en riguroso vídeo en estreno chavales Pues ahí está Bert jugando para Olachea este con Eymendi balón para Galán intentando tapar a Galán pero consiguió llegar hasta el fondo disparar aunque el remate se le pierde fuera e intentado marcar de cerca a los extremos al delantero también intentando pues que no tengan facilidades de correr con la bola y ojito Díaz y está justa que la repela el rebote disparo pero de nuevo el cáncer pero consigue a bloquear el remate es jugada para ellos o la chea que la tiene el 8 que toca para Bert ver que la maneja ahí está aguantando el jugador recibe falta aunque legal Orbegozo que la pega y el remate del 10 se marcha saque de esquina a defender con uñas y dientes chavales porque ojito que este Real Unión quiere meter su gol va el Unión minuto 6 ya han tenido un par de ellas claras Sigmendi que la pone el segundo palo casado de la saga de en medio Bert que la pilla cerquita de la frontal ahí está tapado para la chea o la chea otra vez con el centro van pista este con Williams el cedido por el derbi el central que toca hacia el Iseo otra vez Williams con la bola ahí está aguantándola el 4 que toca para la chea aguanta y toca y toca el Unión sin excesiva prisa para intentar armar una jugada de peligro toca atrás William y ocasión que se acaba le voy a pedir un poquito más le voy a pedir un poquito más porque estamos recibiendo muchas ocasiones por parte del equipo local no ha servido de mucho el grito porque además es muy temprano no suelen servir de mucho pero es que madre mía fíjate como siguen atacando y la cuelga y el Iseo que abloca madre mía que nos está dando el Unión en este partido ahí avanza Busu por la izquierda Estrada que le cierra Liceo que recupera ahí está aguantándola el jugador del Unión que se la quita de en medio le acaba regalando Cortázar con el extremo Busu que hoy tiene que aparecer en la meta de la olla Williams le saca balón para Díaz ahí está aguantando Cris toca para Aarón puede almar el disparo Aarón que la busca y Zirafusta vaya manopla que saca el portero de la Unión para impedir un auténtico golazo del centro campista cedido por el Real Madrid ahí lo va a tener Cristo va con pierna derecha la meta de la olla el centro era bueno pero y Zirafusta ha tenido un partidazo también el portero de este Unión que abloca el intento de centro ojito porque Recalde se lleva tarjeta amarilla vamos a hablar con él le decimos en personalizada que suavice entradas no queremos líos en esa posición y evidentemente una roja en absoluto fijaos que estamos tirando más pese a que no hemos tenido tantas ocasiones de peligro como ellos inicialmente ellos no han disparado todavía portería la posesión es de ellos que es algo normal y ahí la va a tener el Canario vamos Díaz que la última fue buena otra vez directo a las manos del portero de la Unión al menos están yendo a portería pero a ver a ver si metemos uno pronto chicos vendría genial ahí la vuelven a tener de saque de esquina Izmendi que la pone para Galán Galán que puede tener opción de disparo ojito que tenía hueco la pega Galán el remate bastante seco se pierde por línea de fondo recordad que ellos iniciaban muy bien en los partidos del minuto 15 al 30 es cuando más duro se hacían así que bueno estamos aguantando el alirón de este Real Unión a ver si tras esto podemos tener nuestra oportunidad de hecho en el 32 les voy a pedir que les echen más ganas tenemos jugada ahí la tiene el Izibar la va a poner a banda izquierda Usu yo creo que va a llegar sin problema ahí está el 10 que la juega atrás para Cristo Díaz el canario toca para Aarón recibe tapado por el 7 del Unión toca atrás para Baqué hoy de organizador atrasado Aarón con Ewaras el extremo que se internó para combinar con el centro de la pista la bola atrás la tiene ahora Díaz jugando para Usu el 10 que se mete no tiene presión combina para Aarón que puede armar la derecha ojito al rebote le puede caer a Recalde y gol 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 de José Recalde en el 1-30 de partido metemos el primero grande Lizarra aparece José Recalde que parece que en las últimas charlas que le fuimos dando las recriminaciones ahí los entrenamientos la mano dura al fin y al cabo ha sentido efecto y ahí está el gol un poco con fortuna por los rebotes pero gol igualmente gol de Recalde gol de Lizarra chicos pensaba decirles que le echaran más ganas pero visto lo visto me voy a callar estamos jugando muy bien ocho disparos a esa puerta estamos jugando bajo el guión que queríamos mantener en este partido cuando Moisés Delgado lateral de ellos creo que Izquierdo se lesiona Recalde que la puede rematar de nuevo se va lateral de la red pero por fuera oye por cierto pequeño insisto que igual la gente no lo sabía o gente nueva que ha entrado en la serie hace mil que no hacemos un vídeo en estreno y realmente los vídeos en estreno solo aparecían cuando nos daban un partido televisado en la partida o sea que por eso hemos hecho hoy vídeo en estreno yo creo que no hacemos un vídeo en estreno desde la época del Villarreal creo que durante toda la época de Lizarra no hemos tenido ningún vídeo en estreno por eso porque no hemos tenido hasta ahora ningún partido televisado vamos ahora al descanso veis ahí que el Unión lo está haciendo todo mal aquí lo está haciendo medianamente bien aunque bueno últimamente no hago mucho caso a los análisis esos en charla voy a decirles que las cosas van bien pero sé que soy capaces de hacerlo aún mejor les digo que creo que pueden mejorar lo mismo en el centro del campo y en el ataque pues más de lo mismo responden como quiero así que vamos a la segunda mitad a darlo todo y a acabar sacando tres puntos vamos que podemos chicos pues ahí se arranca ya la segunda mitad y es ahora Garón el 8 el que la mueve poco a poco por la medular ahí tienen ocasión de nuevo madre mía la de cornes que han tenido balón que colgaban ver que intentaba llegar Galán al remate creo que dan todo el poste madre mía cuidado con Galán que las está buscando lleva ya un par de disparos lejanos ya sabemos que esta gente de lejos tenía bastante gol así que ojito que no llegue ese gol de lejos que empate el partido ahora la tienen de nuevo ellos Solachea en parte de su campo ya bastante lluvioso por cierto tocando para Liceo está el 6 muy calmado ellos pues tienen que venirse arriba nosotros no tenemos por qué pues liarnos la manta a la cabeza irnos arriba como pollos sin cabeza así que hay que colocarnos bien estructurados atrás y buscar mantener a toda costa este resultado balón a la derecha Estrada que llega Estrada juega atrás para Olachea Olachea que se anima va a ver disparar y madre mía otro disparo cerquita de la frontal chicos yo voy a parar un momento instrucción de equipo no sé cómo tenemos la línea recordaba que estaba estándar voy a adelantarla un poquito más que no quiero adelantarla pero visto que no están desmarcándose en absoluto voy a adelantarla un poquito y trataría de usar marcaje más férreos para que no tengan tanta posibilidad de cara a esos disparos lejanos no quiero presionarles mucho porque va a trastocar mucho la táctica así que creo que con ese pequeño cambio será suficiente tampoco he querido cerrar la línea defensiva porque también sé que entran bien por las bandas y podríamos acabar generando un problema en lugar de de una solución así que creo que así vamos bien de nuevo tenemos otra jugada el cancerbero de Lurión que la pone larga ahí va a intentar llegar casado al remate jugó para Díaz y este con Obusu un balón que va hacia adelante por el conjunto de Lizarra y es ahora Cristo Díaz el que la tiene jugando hacia Arón de nuevo otra vez con el canario Díaz que no tiene prisa ninguna toca hacia Arón el 8 con mucha calma juega atrás para Baque ya la filtra a la izquierda para Obusu buen paso Obusu la intenta buscar directa muy la repele balón que va a Guaras Guaras Pégale la saque y la apusta y el saque de esquina chicos ahí vamos al centro vamos a ver si tenemos fortuna el último corner casi acabó entrando en remate de Recalde Díaz que la pone al punto de penalti Amaro que la repele y el balón que le va a caer al 7 a Baque que puede volver a abrir a la banda vaya pase ahí va Díaz que la vuelva a colgar buscando a Recalde madre Díaz casi se mete en propia pero y la apusta sigue a hacerse con la bola y tienen ellos otra Orbegozo que la busca balón rechazado y escuero que va a ganar ahora Eliseo ahí está tocando a la derecha para Esnaola Esnaola con Eliseo de nuevo el 6 cerrado de cerca toca para Williams ahí está este jugando a la derecha para Esnaola atrás otra vez con el 4 el cedido ya decíamos anteriormente por el derbi el balón que le cae ahora a Berth jugando hacia Eliseo toca y toca la unión sin encontrar esa fisura que les permita acabar jugada balón a la izquierda y jugada que se acaba como veis vamos a hacer el primer cambio chicos tengo a Baque un poquito cansado pero creo que está jugando un buen partido además está sereno que eso es importante Obuso ha jugado también francamente bien pero los de arriba quizá es el que peor está rindiendo así que voy a meter en su lugar a Íñigo Muñoz a ver qué tal lo hace y pues a ver si nos da algún golito una asistencia o al fin y al cabo juega como se espera ahí llega la bola ahora para Eidmendi el once que va a intentar armar el contragolpe va el jugador que la filtra muy bien para Orbegozo que se cuela entre la defensa ojito que la pega Irizibar Irizibar le consigue detener chicos me voy a cerrar me voy a cerrar porque estoy viendo que al final se lía no quería hacerlo pero me voy a acabar cerrando porque creo que va a ser necesario nos cerramos chavales y a ver si eso ayuda le voy a pedir un poquito más también porque están llegando cada vez más Amaro que la meta a la olla el remate Williams arriba madre mía sigue llamando la puerta Lilunia al final vamos a acabar abriéndoles vamos a acabar abriéndoles vamos a preparar otro cambio chicos va a salir va a salir va a qué que está muy cansado ojalá Casas hoy tenga su partido el último cambio igual me lo reservo seguramente sea por recalde que tiene tarjeta amarilla de hecho en táctica chicos a Casas que acaba de entrar y a ponerlo piloto defensivo defensa que juraría que hace entrada fuerte ¿no? bueno le voy a poner que entre duro le voy a poner que entre duro Casas tiene que partir piernas ahí porque si no si no se va a complicar la cosa bastante ahí tienen ellos otra ocasión Estrada que la juega en corto para Ola Echea este rápido para Mera el 14 otra vez con Ola Echea toca y toca el unión sigue a su juego calma es lo que les pedirá supongo pues la la parte del vestuario ¿no? y la vuelven a colgar Edmendi que no llega balón rechazado por Barroito la pilla cerquita nuestra frontal Mera que la pone la izquierda para Rivera que la cuela con efecto el balón que no llega a ningún sitio se pasea y la acaba pillando Orbegozo cuidado con los pedales chicos ahí está Estrada tocando para Liceo Liceo con Mena tiene disparo Mena vaya golazo chaval vaya golazo de Igor Mena estuvieron buscando el disparo desde la frontal y al final lo acabaron encontrándose el 1 a 1 gol de la Unión empatan en el 74 chicos voy a cambiar la táctica a ver un plantel más ofensivo ahora saltamos esto paramos en táctica vemos un poquito cómo está la movida Casas lo voy a cambiar por Díaz de acuerdo y a su vez Díaz lo voy a cambiar por el bueno de Rodrigo Rodríguez de acuerdo vamos a ver qué tal funciona la cosa con este cambio táctico de última hora voy a pedirles en jugar que en cuanto se confirme que le echen más ganas Cristo Díaz se lleva un golpe bueno pues va a ser igualmente sustituido o sea que nos viene bien les pido que les echen más ganas en lo que queda de partido responden motivados y venga va chavales que hay que buscar el gol hemos estado jugando de manera defensiva que yo creo que era la manera de jugar en este partido pero no podemos contentarnos con un simple empate aunque se lleva ahí tarjeta amarilla no le voy a decir que eso avice es un partido importantísimo confío plenamente en Aarón ya ponen los últimos minutos de partido un estilo más ofensivo y venga va chavales por Dios el Bilbao Atleti hacía su trabajo Javi Rudi que metió en el minuto 90 vamos con el final del partido 4 minutos de añadido aquí de máximo estrés hay que dar menos de 2 minutos ya para que finalice el encuentro no parece que vaya a llegar ninguna jugada y esto tiene pinta de que se va a acabar en empate Barbeito que la tiene juega en corto para el último que entró en el campo el brasileño Rodrigo ahí está tocando hacia Guaras un poquito internado en Guaras que la dobla para Barbeito el pase era más bad bastante malo y se pierde por línea de banda y final chicos tablas en este partido bueno pues nada a veces se gana a otras se pierde y hoy hemos empatado contra este Unión que ha sacado bastante petróleo este partido creo que no lo hemos hecho mal jugando defensivamente porque la Unión ha salido a buscar victoria desde el minuto 1 y gracias a este planteamiento defensivo hemos podido acabar con este empate no hay que ponerse tampoco de lado super negativo porque igual podíamos haber acabado perdiendo con facilidad el partido si hubiéramos sido muy ofensivos o igual no yo creo que he planteado de esta manera el partido y creo que no ha estado mal en charlas de equipo les voy a decir que pesa la derrota estoy contento joder han luchado han aguantado y al final mira ha llegado un gol desde la frontal que al final es lo que estaban buscando en todo momento y era un punto muy fuerte de la Unión y que vamos a hacer y bueno pues ya en casita chicos ahí veis que pues ya se han jugado todos los partidos seguimos líderes pero ahora a 4 distancia al Bilbao que paso a paso jornada a jornada nos sigue pues recortando puntos el Izarra logra asegurarse un puesto de playoff ya sabíamos como me comentaseis en el hashtag que con solo puntuar logramos entrar a playoff chicos vamos a disputar playoff de ascenso a segunda división acaban las opciones de segunda B2 para la Unión supongo que sería de segunda a lo mejor no sé no sé muy bien a que se refiere igual para el título ¿no? de segunda B2 eso podría ser y Cristo Díaz lesionado de 3 a 6 días joder va a empezar la rueda de prensa asistimos ha logrado continuar con la magnífica racha del Izarra frente a la Unión ¿cómo te sientes respecto al récord? no me importan mucho los récords la verdad Recalde ha logrado hoy su gol 37 en la liga para el equipo lo que le convierte en el máximo valor de la historia del club ojo es un logro impresionante ¿verdad? sé que José le gustaría destacar por este récord se debe al apoyo y al juego colectivo sus compañeros ahí está estar de acuerdo con que Mena ha sido el mejor jugador del campo no voy a hablar de temas individuales va a intentar fichar decisivamente a Arón no voy a hablar del tema de Arón Lizarra ha notado una gran parte de sus goles en los últimos momentos de cada partido puedes decirnos algo sobre por qué tienes tanto éxito en esos periodos de tiempo siempre recordamos a los jugadores que los partidos duran 90 minutos y que generalmente los momentos decisivos son al final pues ahí acaba eso como también este pedazo de episodio en estreno chicos madre mía ha gustado la cosa madre mía qué bonito luce esa P y esa I que nos refuerza esa idea de que estamos ya en playos de ascenso ahora el objetivo es seguir peleando para intentar conseguir ser campeones de esta temporada que yo creo que nos la merecemos en la que no estamos rindiendo al mismo nivel ni mucho menos que lo hicimos en la primera mitad de la campaña pero que aún queda posibilidades de lograr como digo este título y que la liga va a ser muy difícil eso lo sabíamos evidentemente todos y que nadie nadie esperaba que Lizarra fuera a poder tener opciones no fuera a ganar a tener opciones de ganar esta liga en cuanto al programa pues ya veis que queda poquísimo para concluir aunque quedan yo creo que auténticas finales en estos últimos partidos ligueros sobre todo la del Real Sociedad B siguiente partido con el San Andreu mucha de nuevo a todos los que habéis participado en el chat no puedo verlo porque estaría hablando con mi yo del futuro pero seguro que ha sido pues un apoyo máximo seguro que hemos estado ahí a tope apostando por una posible victoria que al final no ha llegado pero creo que nos quedamos contentos con este empate y evidentemente con la clasificación para play-offs de ascenso nos vemos en el siguiente vídeo y pues lo he dicho mucho y zarra y espérate y espérate que se me olvida Real Unión chicos bueno pues de aquí yo creo que que votaría por Mena que ha sido el mejor del partido y también intentaría sacar yo creo que a Orbegozo que tuvo alguna que otra así que ya tenéis ahí en mi Instagram en mi story una encuesta para que decidáis cuál queréis que sea el siguiente ojeado y añadido a la preselección entre Orbegozo y Mena sin malo he dicho un abrazo y nos vemos en la próxima chao gente